Mis saludos a todos, bienvenidos a su canal Gochareo. En este video hablaremos del signo Ojuani Eiyoko, solicitado por Olga Oni Yemaya. Cuando nosotros vemos Ojuani en adivinación, lo primero que debemos de hacer es ponerle algo a hecho el lenguaje, limpiarnos arriba del mismo y llevarlo para diferentes esquinas, para que no entompezca nuestra ceremonia o nuestra vida como tal. Es un signo que, independientemente a que sea en un registro, la persona siempre debe atender a hecho el lenguaje, aunque venga en muchas ocasiones defendiéndolo otro orichal. En la combinación con el yoko no habla de la justicia, por lo que usted debe de cuidarse. Si en ese momento hay algo ilegal que usted está haciendo, debe de cuidarse para no tener problemas con la justicia. Es un signo que domina las mujeres. Ojuani Eiyoko es un signo donde la mujer por primera vez le levantó la mano al hombre. Es un signo que habla, que ella tiene gran fuerza en el mismo, pero también se aburre muchas veces porque no logra tener una relación estable. Porque en el mismo había una joven muy bella que ella se sentía muy aburrida, por lo que un día decidió ir por adivinación. Cuando el babalabo le dio este signo, le aconsejó que hiciera tres esboces y que llevara a los mismos a la plaza, pero que no tuviera relaciones con nadie antes de casarse. Esta cogió y llevó el primer esbojo a la plaza y todo el mundo comenzó a gritarle y a acusarla de bruja, por lo que ella se sintió muy mal. Pero un soldado que la vio la apresó y la llevó ante el rey. Y cuando el rey la vio tan bonita, él enseguida se enamoró de ella y comenzó a tener relaciones con la misma. Esta se le había olvidado, que le habían dicho en la adivinación, que no tuviera relaciones con nadie hasta que no se casara. Pero ella comenzó con el rey y salió embarazada y tuvo un niño, pero el tiempo fue pasando y cada día el rey la veía menos, porque tenía muchas obligaciones en palacio. Viendo esta, que él no se iba a casar con ella, ella decidió dejar a su hijo con unas amistades e irse a otra tierra. Cuando llegó a la misma, hizo lo mismo. Ella fue a ver al adivino y en la adivinación le volvieron a recomendar que llevara el esbojo a la plaza. Y lo mismo le sucedió cuando llegó ante el rey. Este también se enamoró de ella. Ella comenzó a tener relaciones y tuvo otro hijo, pero en este caso la reina no podía tener hijos, por lo que ella le hizo la vida imposible a la misma en esa tierra, porque ella no quería que su hijo fuera el heredero del trono. Por lo que ella se lo tuvo que llevar y cuando llevó a otra tierra, se lo bajó a otras personas para que lo cuidaran. Cuando fue a ver al adivino en la misma, ella le dijo yo no tengo que hacer más ningún esbojo. Y él le dijo, debes de hacer esbojo, porque este signo te dice que te pueden apresar y te puede costar la vida. Ella dijo no, ya yo sé lo que tengo que hacer. Y ella fue directamente a ver al rey de esta comarca. Pero lo mismo, ella no pudo concretar la relación, aunque tuvo un hijo con el rey. Por lo que ella decidió tomar unos brebajes para no quedar más nunca embarazada. Un día esta se dirigió a la plaza y un soldado del segundo rey la vio y la apresó y le preguntó dónde estaba el niño y fue con ella hasta el palacio. Cuando el rey la vio como él deseaba que ese hijo fuera el heredero del trono, mandó a que la ejecutaran. Así parecía que el niño era de su mujer. O sea, este es un signo que advierte sobre todo a las mujeres jóvenes que son bellas, que deben de tener cuidado durante su periodo de relaciones. Porque aquí usted puede comenzar una relación con una persona que es casada y le puede hacer muchas promesas. Y usted puede tener un hijo con este hombre, tener un hijo con el otro hombre y así tener diferentes hijos en su vida. Pero sin embargo, no concretar ningún tipo de relación. La mayoría de las veces estos niños se quedan con la tía, se quedan con una vecina y en el mejor de los casos van a parar a las manos de los abuelos. Los abuelos tratan de darle cariño, de reírse con ellos, pero no es lo mismo que el cariño de la madre y del padre. O sea, estos niños van a crecer sin ningún tipo de amor y después van a haber situaciones. O sea, este signo le está diciendo a usted agua en canasta. Que por mucho que usted quiera concretar una relación, no le va a ser fácil. Por lo que se le recomienda en este signo, cásese primero con Morula. Reciba a Urubila. Si usted tiene este signo de Morula, ya le está diciendo a usted que debe hacer consagraciones en la Ocha. Reciba, por ejemplo, su alganaerí. Trate de reunir su dinero para que el corona de Ocha, para que así pueda ir poco a poco limpiando este signo. Ahora, ¿qué es lo más importante del mismo? Es su estado mental. Usted es una persona que tiene sensibil. Aquí la mujer no importa, todas las mujeres son bellas. Y por lo tanto, los hombres la van a desear, está en sus manos. Que usted quiera tener una relación víctima con esta persona o no. O sea, esto es algo que usted debe evitar. Espere a que llegue su momento, como le recomendaron aquí a esta muchacha, para que usted se case o que tenga una relación seria, que después usted pueda lograr todas las cosas que usted quiere en su vida. Ojo a alguien, el yoco, no tire su vida por la ventana. Al hombre que tiene este signo, se le admite que también debe tener cuidado con las relaciones. Porque aunque los hombres generalmente no cargamos con los hijos, se los dejamos a la madre, este signo le está hablando que puede tener diferentes hijos en su vida y no tener a ninguno alrededor de usted. O sea que como hombre, usted también debe de tener precauciones para no verse en ciertos y determinados problemas en su vida. Es un signo donde la persona debe de prepararse, debe de estudiar y no hacerse ideas vanas. Porque aquí había un hombre que soñaba con ser negociante, pero cada día le iba de mal en peor. Por lo que unas amistades le recomendaron que fuera por adivinación. Este fue por adivinación, pero cuando le dieron este signo, Orúmira le recomendó que hiciera pocos gallos, gallinas y otros ingredientes. Y él, obedientemente por la situación que tenía, él hizo el amor. Poco tiempo después, este hombre comenzó a progresar y comenzó un negocio de vender collares de santo. Como todo el mundo necesitaba collares, enseguida comenzaron a comprarle collares y su vida comenzó a crecer y ser próspera. Pero ¿qué sucede? Que hubo un momento en que no había dinero. La situación se puso muy difícil, por lo que las personas no podían comprar los collares, aunque ellos los necesitaban. Este, sin contar con Orúmira ni con nadie, él comenzó a fiar todos los collares, por lo que su negocio comenzó a decrecer y a decrecer. Hasta que él se vio en la quiebra, cuando fue a ver a Orúmira por adivinación, este le dijo, pero no viniste a tiempo. O sea que ahora te voy a hacer el emboss y vas a encontrar trabajo, pero va a ser totalmente diferente. Por lo que él se vio en la obligación de comenzar a trabajar para otra persona muy duro y no pudo recuperar su negocio. O sea, esto es un signo que le dice a usted, si es religioso, que usted, Olga, debe siempre de consultar cuando usted vaya a poner un negocio. Y cuando comience el mismo, que usted vea que tenga prosperidad, una de las cosas que es importante para cualquier persona es preparar un hecho de lejuan para el negocio. No es que usted tenga en la casa uno específicamente para el negocio y atenderlo. Y cuando usted vea que las cosas vayan mal, usted coge y va por adivinación para que así se mantenga una estabilidad. Recuerde al último momento, como le pasa a muchas personas, para entonces ir por adivinación. Trate de hacerlo lo más rápido posible. Esto es un signo que usted debería saber que en Ojuani Ejioko la bondad es muy importante y la obediencia. Algo que a veces carece los religiosos. Porque aquí Orúmira tenía mucha necesidad y ni los alejos iban a consultarse con él. Pero un día que decidió consultar con su IFA, el IFA le recomendó que hiciera el post con todo el dinero que él tuviera. Y que saliera para la calle y a todos los limosneros que él viera, él le diera algo si se lo pedían. Y así él lo hizo. Comenzó caminando a darle a distintos limosneros y vagabundos, aunque sean pesos a cada uno, hasta que éste se quedó sin dinero. Pero sin embargo, al final se encontró con otro hombre que le dijo, pero dame algo. Y él le dijo, lo siento, pero no tengo nada que darte. Y éste le dijo, yo sé que no tienen más nada en tu bolsillo porque yo soy hecho el lenguaje. Que me mandó Olofi para ver si realmente usted era buena persona. Porque todo el mundo está difamando de usted. Por lo que ahora regrese a su casa y usted va a ver todos los alejos que lo van a estar esperando para que usted le haga adivinación. Y así lo hizo Orúmida y su vida cambió completamente y fue muy próspero. Este es un signo que le está diciendo a usted que hay pruebas en la vida. A veces nosotros tenemos y a veces no tenemos. Pero sí debemos ser obedientes con los signos que nos salen y hacer el esboz requerido. En muchas ocasiones los orichas nos prueban para ver de qué nosotros estamos hechos. Si realmente tenemos fe en lo que tenemos o si no tenemos fe en esto. Y sobre todo, hechos el lenguaje. Como está hablando Ojuani El Yoko. Hechos el lenguaje se disfraza de diferentes maneras. Lo mismo que se puede presentar como un niño que como una mujer que como un anciano. Viene enviado por Orofi para así poder realmente saber si usted lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Por lo que ya este signo le está diciendo que no desprecie a nadie. Que alguien que venga a pedirle un peso en la calle y que usted vea que está pidiendo dinero. Si usted puede, ayúdelo. Dele algo. Pero si no puede darle nada, no se lo dé, pero tampoco lo humille. Porque usted puede estar humillando sin darse cuenta. Ha hecho lenguaje y esto puede ser fatal para su vida. Este es un signo que habla del gran poder de la mujer. Si logra desarrollar su conocimiento sobre esta religión. Habla del poder del lenguaje que se le pone en caramelo, se le pone en ponedas al mismo. Y después se hace el bono con esto y se distribuye en diferentes esquinas. Es importante para el hombre jurarse en Osai. La mujer recibir el aguayeru de Osai. Así como si usted no tiene Oya, es importante también que tenga Oya. Porque esta es un baluarte en el signo Ojuani El Yoko. Así como a esta no le debe de faltar su HD para hablar con la misma. Si usted realmente hace los esboces y se cuida de las tentaciones en la vida. Usted va a tener una vida de prosperidad y de estabilidad. Gracias a todos. Aquí tienen otros videos del signo Ojuani para seguir desarrollando su conocimiento sobre el mismo. Dejen sus comentarios, un me gusta. Suscríbase para que siempre reciba notificaciones de los nuevos videos y programaciones en vivo. Salud, fe y prosperidad. A tu sabes. Oh, chaleo.